No hay plata, el podcast diario de Carlos Burguenio, pensando con cariño en vos y en tu bolsillo. ¿Y qué onda el fin de semana extralargo? ¿Descansaron? ¿Se relajaron? ¿Explotaron las tarjetas y no saben qué van a hacer ahora en estos días que restan para terminar el mes? Si vos no pagás hoy la tarjeta, me quiero todo el fin de semana hasta la semana que viene sin plata, ¿entendés? ¿Tenés que pagarlo hoy? Bueno, volvamos a la realidad. ¡Dale! Si me apuran, comienza hoy la semana más importante desde que Javier Milei llegó a la presidencia. No exagero. Si todo sale como el gobierno espera, el viernes Milei podría estar recibiendo el texto final de los proyectos de ley Bases 2 y el paquete fiscal aprobado por diputados y con un contenido más cercano a lo que el presidente buscaba que a lo que terminó siendo aprobado por el Senado. El viernes también podrá presentar en sociedad Javier Milei un gran logro correspondiente a la gestión del Banco Central durante su presidencia. Las reservas, por primera vez desde abril del año pasado, estarán en positivo. Vamos por par. El gobierno ya sabe que Bases 2 será una realidad, ya que la Cámara de Diputados aprobará el jueves su texto final en una sesión que promete ser mucho más corta que la primera de la Cámara Alta y la del Senado. Mi voto es afirmativo. Se sabe que no habrá mayores problemas para implementar la reforma laboral, las moratorias impositivas y previsional, la transferencia de poderes especiales al presidente por un año y la reformulación de la Administración Pública Nacional. También sabemos que se aceptarán los cambios introducidos por el Senado en el RIGI, las modificaciones en el blanqueo de capitales y la ejecución de obra pública cuando reste el 20% para su culminación. Las dudas se concentran en lo que sucede en ganancias, bienes personales y las privatizaciones. No tengo absolutamente ninguna duda. Los propios gobernadores de provincias como Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán le pidieron al presidente que insista con la suba del mínimo no imponible, ya que el encarecimiento del tributo para la cuarta categoría implica un 5% más de ingresos para esos territorios. Para poner un ejemplo de lo que implica ese dinero, son dos meses de sueldos de empleados públicos en Jujuy. Un salario, vamos a suponer que le vaya bien, ¿cuántos 100, 500 lucas por mes? No pueden vivir con esa guita, esa es una realidad. Dinero imprescindible para los gobernadores porque... No hay plata. A cambio, el gobierno quiere que se mantenga la baja en bienes personales, ya que lo considera fundamental para que el blanqueo de capitales sea un éxito. Para el Ejecutivo, nadie declararía un bien si todos los años este perdiera un 2,5% de su valor, que es lo que hoy debería pagar por bienes personales. Por otra parte, habrá dos días de negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista para que Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos puedan ser privatizados. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado. Ok. Aquí el gobierno la tiene más difícil. Son muchos los diputados que quieren que estas sociedades permanezcan en la órbita pública, fundamentalmente... Aerolíneas Argentinas, la poderosa sensación de volar. Por otro lado, los senadores creen que si Javier Milley insiste con incluir estas empresas en el listado privatizador, estaría violentando el acuerdo con el que llegó con ellos. Y esto tendría consecuencias en el futuro, cuando Milley quiera que el Senado vuelva a aprobar alguna ley. No sea amargo, senador. Quedan tres días de negociaciones para resolver el contenido final de Bases 2 y el paquete fiscal. Y la rosca está más caliente que nunca. No, no aplaudan nada, viejo. Parece que están en una fiesta, viejo. Dejen de aplaudir. No hay plata. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy de No Hay Plata, el podcast diario de Economía y Finanzas, con la producción integral de Interés General Podcast. Quien les habla es Carlos Burgueño, que los saluda hasta mañana.